A nadie lo echa Porque el que está arriba Apretó la tuerca Ustedes vieron la preparación de Tom Cruise Para hacer esta misión imposible ¿Ustedes saben que una de las características De Tom Cruise es no usarlo Si, acá el prive en Superman No, prive y lo es cabrón En esta última misión imposible Para poder hacer una escena Que es la más importante de la película Según él y el director Él tuvo que hacer 500 saltos en paracaídas 500 saltos Tuvo que hacer más de 13 mil Vaina de motocross De vueltas al circuito que prepararon 13 mil vueltas Para él prepararse para hacer Esa escena Está loco ese pendejo No mames Bueno, te gusta mucho el cine entonces Fernando A mí me gusta el cine Y me gusta el cine de autor El cine comercial Me gusta Yo puedo estar viendo Los Olvidados De Luis Buñuel Por ejemplo Y me puedo estar viendo Spider-Man No te aburre Los Olvidados De Luis Buñuel No te aburre Me encanta Puedo estar viendo Casa Blanca Que me fascina Es una de mis películas favoritas Creo que la tuya O Cinema Paraíso Me fascina Por ejemplo O puedo estar viendo La vida es bella Del italiano este O puedo estar viendo Que se yo A mí me encanta Rápido y Furioso Rápido y Furioso Puedo ver Rápido y Furioso Misión Imposible La gozo igualito Que si yo veo Ave María O que si yo veo Nosotros los pobres Te envidio Te envidio Yo puedo gozármela Tú eres un hombre feliz Feliz wey Tú sabes Yo voy al cine A entretenerme Cuando yo decido Pagar una boleta Para ir al cine Es porque yo voy A divertirme A evadirte Escucha esto Divertirme no quiere decir Que yo tengo que ver el cine Y me la pase cagando De risa No porque por ejemplo Cuando yo vi A dos metros de ti Ustedes viven esa película No yo estaba un poco más lejos A dos metros de ti Sí a dos metros de ti O a un metro de ti Española Ahí pegadito No 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 Es de Estados Unidos A un metro de ti creo es Yo lloré wey Es de la lacrimógena De un niño que tiene cáncer Sí que ayuda Siempre así Es un niño que tiene cáncer Se está muriendo Una vaina terminal Una pareja Y tiene que llorar Obligado Oye wey Pero espera Lo que yo quiero O sea yo lo que quiero Decirles es eso Que a pesar de que Yo no la he visto Pero eso Yo se la recomiendo Es muy buena No la he visto Nunca te vayas Sin decir te quiero Yo no sé si ustedes No la vieron Nunca te vayas Pero con ese título No la voy a ver ¿Qué? Oye nunca te vayas Nunca te vayas Sin decirte que Oye es un peliculón Un peliculón Eso es como de los años 90 Principios de los 90 Yo diría que es serio Para mí es un culón peli A ti te gusta Joaquín Sabina ¿Verdad? No, no tanto ¿Y Ricardo Arjona? Sí me encanta Ricardo Arjona Ok vamos Pero me gusta demasiado Silvio Rodríguez por ejemplo Pablo Milanes Me fascina Pero puedo escuchar a Bocelli André Bocelli Y me vuelvo loco No hay nada que lo afecte A Vicente Fernández Y me vuelvo loco Puedo escuchar a los Beatles Y me pongo bien estúpido Loco Y me puedo cuidar Alvis Alvis Pero que Beatles ¿Del 66 para acá O a los Beatles Del 65 para abajo? No, no, no No, no Los 66 para acá Tú no lo oyes mucho No creo Pero bueno ¿Qué más? ¿De qué estábamos? Los del cine Los del cine Es una de mis películas favoritas Que si yo me quiero cagar de risa Que si yo quiero explotarme de risa Yo la veo 40 veces Desde que empieza esa película Hasta que acaba Yo me la paso Muriéndome de risa Y todo el mundo se volteaba en el cine Cuando yo iba al cine Y este pendejo ¿Por qué está riendo Matando a 70 tipos? Pero eso es lo que me divierte del cine Y para mí Si me divierte Y yo tengo dos horas De lágrimas O dos horas de carcajadas Valió la pena la película Y para mí es muy buena película Vamos a ver Delio El cine ¿Qué cine te gusta a ti? Bueno Sacando algunas Del cine artístico Yo soy de los que se inclinan Por el comercial Hay películas Que están en algún punto Entre los dos Como el caso Del ladrón de Orquídeas No recuerdo Cómo se llama en inglés Que Si bien es una película Fresita Sobre un romance Al final Se vuelve una locura Adaptation Fresita Sí Al principio sí Al principio sí Ok Ahora Yo soy más de lo que se inclinan Por el cine comercial ¿Por qué razón? Porque a mí me interesa Cuando veo una película Desconectar el cerebro Una película que me hace pensar Me obliga a analizarla Y como no existe Ninguna producción perfecta Pues yo termino echándome A perder a mí mismo la historia Películas Bueno Saga como rápido y furioso Digo No entendí Tú Vas al cine comercial A desconectar el cerebro A desconectar el cerebro Pero para que te obligan a pensar Eso No, no, no Si a una película Me obliga a pensar Ajá Entonces comienzo a analizarla Y como no existe La película perfecta Comienzo a encontrarle Los errores La falla Yo sí creo que existe Película perfecta Entonces si yo no puedo Desconectarme por completo Entonces comienzo a analizar El guión Y los agujeros que tiene El qué sé yo qué Y los sinsentidos Todo eso Ok A ti que te presenten Un sinsentido Para tú saber Que el cerebro tuyo No va a trabajar ahí No exactamente Lo que Es lo que yo acabo de entender No es eso Voy con el ejemplo De rápidos y furiosos Para sinsentidos Rápidos y furiosos No toda la saga Las últimas Qué sé yo Ocho películas Más o menos Las últimas 14 Y son nueve Las últimas 14 películas Y la 1 es mala No la 1 es muy buena La 1 es muy buena La 1 es muy buena El asunto es La 2 es la 4 Sagas como rápidos y furiosos Hay que verla Como un cine de superhéroes En un universo paralelo Donde las reglas son diferentes Entonces los carros Amortiguan caídas Tú tienes personas Que pueden recibir Un disparo en el hombro Y seguir caminando Como si fueran Terminator Tú tienes a un protagonista Que rompió el techo De un estacionamiento De un pisotón A los caballeros del zodíaco Hay cosas como esas Que son absolutamente irracionales Pero el encanto está ahí En lo irracional John Wick Es una película graciosa Porque le raya también A lo irracional Ahora está muy bien montada Ahora en esta 4 Está el personaje de Wow ¿Cómo se llama el coreano? Que en la película es ciego No recuerdo el nombre Del actor ahora Bueno el asunto es Que él es ciego Pelea con una espada Y palpa el piso Para caminar Sin embargo Los que lo atacan Él pelea como si pudiera ver Y luego de que termina De matar a 10 Se va palpando el piso Porque no puede ver ¿A 10? A 200 Fueron 200 En la John Wick 4 Sí Él tiene un récord de muertos Bien Fernando Entonces la pregunta sería Para ti ¿Qué tú crees Que mantiene vivo Al cine? O sea ¿Qué es más importante Para el cine? ¿El cine comercial O ese cine aburrido De autor? Lo que pasa es que Vamos Si desaparece Disculpa Si desaparece Ese cine como John Wick Como Rápido y Furioso El cine Quiebra Quiebra Se queda sin dinero Lo que pasa es que Yo tengo muy claro Lo siguiente El cine es un negocio El cine es un negocio Si nadie te va a ver Tú eres un fracaso Como director O como productor O como guionista Tú puedes tener La dirección Más extraordinaria De la historia del cine Tú puedes tener El guion más fenomenal De la historia Del cine moderno Tienes la fotografía Más perfecta De la historia del cine Pero si nadie te fue a ver Y tú no vendiste Tú no vendiste boletas Eres un fracasado No tienes éxito Así de simple Porque es un negocio Es un negocio El cine ¿Y qué lo mantiene vivo? Eso El negocio El dinero A ti te contaron A tapar una película Y tú vas a hacer El cortometraje O largometraje Primero porque te apasiona Porque eres director Y porque esa es tu vida Pero tú tienes que comer de ahí Tú vas a trabajar Además de que es tu pasión A lo mejor lo puedes hacer Gratitamente una vez Pero no te vas a pasar Toda tu vida Dirigiendo una película O escribiendo una película De a gratis Tú tienes que cobrar por eso Tú estás viendo La ganancia que va a tener Y el éxito que va a tener En salas Tu película Muy bien Entonces eso es por dinero Eso no es porque Ay sí Entraron 300 mil gente Que le regalaron los boletos Y a ti no te tocó nada No me entiendes Es el dinero que mantiene Al cine vivo Ahora bien Tú puedes tener todo el dinero Y estar en el universo El dinero Pero si no hay De alguna manera Calidad o talento Para poder crear Un cortometraje Entonces ahí hay problema Tienes que conjugar el talento El talento para crear una película No dependiendo solamente del dinero Para eso Tu objetivo no es solamente El que tú llenes la sala En ese sentido Sino el que tú puedas hacer algo Que tú quieres que la gente Reciba Desde tu óptica como director Ok Entonces Rápido y Furioso Cumpliría con eso Cumple su objetivo Claro Por supuesto Un equilibrio entre No Equilibrio no Rápido y Furioso Es buena porque es mala Pero no Pero es buena Es buena en lo comercial Exacto Es buena en su Digamos En su categoría Sí, sí Y por algo Es una buena película Una buena película Porque es mala Millones de personas lo vieron en el mundo Pero mira Si nos ponemos a analizar ¿Por qué es mala una película? No, porque la dirección Porque la fotografía Porque la actuación Porque la banda sonora Porque todo lo que tú quieras Y vamos a las cuestiones técnicas O detalladas En qué se conforma una película Estamos jodidos Dime Dime Una de las películas Que más te ha gustado De todos los tiempos De todos los tiempos Cinema Paraíso Por ejemplo Cinema Paraíso Memorias de una geisha Por ejemplo Ok, bien ¿Y contemporáneo? Vamos para ponerlo John Wick John Wick Yo la he visto 40 veces La última Ok, Delio Dime dos películas Favorita de todos los tiempos Forrest Gump Mi máxima favorita Donde me la encuentro Me quedo viéndola Bien Edwin ¿Qué tú opinas de esto? Hay que decir que Edwin Cruz Es crítico de cine Miembro fundador De la De la asociación Que agrupa Los críticos De la República Dominicana Adopresi Que es La institución Que otorga Los premios Pero no es que le de lo que le Llamben a Robertico Bueno Ya tú lo dijiste Parece que sí Porque lo ha defendido Tienes información privilegiada Lo ha defendido Crítica de cine Hablamos de crítica de cine Edwin Dime tú Y no sobre este tema José Marga Yo también Formo parte del gremio No soy yo solo El culpable De ese crimen ¿Qué haciendo Para ser el íntimo? Que ustedes Hay elecciones En el gremio En estos días Miren Los mismos Lumiere No pensaron Que eso iba a durar mucho Un entretenimiento Que va a durar poco Hasta que A finales Del siglo XIX Un loco Llamado George Melier Empezó a tomar esto Como arte Y lo llevó A otro lugar A otro lugar A nivel de narrativa A otro lugar A otros lugares A otros lugares Porque él mismo Crea de hecho El género documental Si se quiere Hasta un género noticioso Si se quiere Entonces El arte Complementa siempre Al cine Al negocio Y sin él No hay Sin él no hay negocio Ya Sencillo Sencillo Cuando Cuando hay Elementos Que a ti Te pueden gustar En el cine Como un plano general Y la Y la utilidad De un plano general Usted Usted No pero mira Alvarito No no Está muy desfasado Esto Se dan cuenta Eso es lo que pasa Con el cine artístico Tú contrata a este señor Eso pasa Con el cine artístico Tú contrata a este señor Para esa vaina Es que Tú entiendes ahora Por qué el dinero Está en el cine comercial Tú le estás pagando Un sueldo a este señor Entiendes por qué Para hacer lo mismo Ha visto todas las películas De Rápido y Furioso ¿Qué tú crees que pueda pasar Con el cerebro de uno Después de eso? Oye pero por lo menos Eso Eso pasa con el cine artístico El punto es El punto es Que el cine señores Es arte Y negocio Se necesitan Uno al otro ¿Cuál es? ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Que hay una crisis en el cine? ¿Qué es lo que le ha gustado a la gente? Mario Brothers ¿Por qué no hay diversidad? ¿Por qué no hay nada? Ya se jartaron De la misma mierda Que postula La gente que le gusta Marvel De las películas de cine De Marvel Y toda esa mierdería Que se jodió Marvel también Del mundo de superhéroes Y de DC Comics La gente está Harta de eso ¿Y qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que le falta? Le falta creatividad Le falta un vuelco Y ese vuelco Se lo de un artista No es un tigre Que está pensando En cuánto voy a recaudar Este fin de semana No lo va a ser ese ¿Por qué? Porque el cine comercial Que tú defiendes Tienes 40 años Manejando El departamento de mercadeo De una productora Por eso tú te duermes Porque hablas Desde una ignorancia total Y olímpica Eso es lo que ocurre Lo que pasa ¿Y te parece que Lo que se duerme soy yo? Lo que pasa es que Lo que pasa Si bien es cierto Que obviamente Aquí no es solamente Para debatir Aquí también es para educar A la gente Digo yo O sea Si no estamos para aquí Para eso Tú me dices Porque yo me voy Si no vuelvo a esta mierda ¿No entiendes? Coincidimos en algo Si tú me dices Mira Coincidimos en algo Coincidimos en algo Y qué bueno que lo aceptas El cine es un negocio Primero Para mí primero es un negocio Y después es un arte Y hay mucha diferencia Ya lo dije Ok Es la verdad Que te duela Es la verdad Que no le gusta Que yo repita lo mismo Porque la gente A veces no lo entiende ¿Qué le explica? Pero el hecho De que sea El hecho de que sea Un arte No le quita Que el cine Es entretenimiento En el entretenimiento Puede haber reflexión Puedes generar pensamientos Puedes generar Ciertas cosas Que te van a hacer Debatir con la gente Hay películas Que son específicamente Para eso Hay películas Que solamente son Para llorar Para reír Para entretenerte Para divertirte Pese a que lleve A una reflexión No quiere decir Que no te va a entretener Tú como espectador No hables como crítico De cine Cuando tú decides Ir al cine ¿Por qué tú vas al cine? ¿Por qué tú compras Una boleta Para ir al cine? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Porque te quieres entretener Porque quieres ir A disfrutar dos horas A divertirte De tu tiempo A entretenerte Más allá de que La película sea Más allá de que La película sea comercial Sea Marvel O sea De Luis Buñuel Tú vas con el objetivo De entretenerte Ese que te hace Reflexionar Dentro del entretenimiento Fue un artista Sí Ya Pero es un artista El que hizo Tiene que olvidarte Es un artista El que Tiene que olvidarte Producir una película Es gratis Tú tienes que olvidarte De que esto es pirotecnia Porque si fuera pirotecnia Se hubiera quedado Como una atracción De feria Se hubiera quedado Lo mismo Que salió En que salió A finales del siglo XIX No, no es cierto La persona que tiene La capacidad Gracias a Dios Que tú no has producido Una película La diferencia Yo le agradezco a Dios La diferencia Porque mira La persona que tiene La capacidad Si de ti dependiera esto Oye La persona que tiene La capacidad De sensibilizar A una persona O de moverle Sus sensaciones A través de un guión A través de una imagen Es un artista Es un artista Tú haces una escena De tres segundos Y tú hiciste Que en tres segundos Una gente llorara Eres un fenómeno El que escribió El que actuó El que dirigió Y el que hizo la iluminación Y que hizo la fotografía Y además son genios Porque una escena De tres segundos No solamente es una persona No solamente es un guionista Que se le ocurrió Una escena de tres segundos No hay gente involucrada Como no tienes idea Porque si esa escena De tres segundos No está bien iluminada No está bien El tiro correcto No está la iluminación No está el sonido Etcétera Es un fiasco No funciona Entonces hay varios artistas Que operan Para que esa escena De tres segundos Llega la gente Varios artesanos Bueno vamos a hacer eso mismo Pero bueno Hay varias gente Técnicos Que se comulgan Que unen sus talentos Para que esa escena De tres segundos Sea una escena Que conmueva Que se te meta en la piel Ese es el objetivo Del cineasta Que tú entres a la piel A la sangre Del que te está viendo Para que le muevas Las sensaciones Para que le muevas Los sentimientos Eso es el cine Por eso se llama Para mí El séptimo arte Para mí Pero no tienes que tener El mejor guión En el cine de autor La vaina esa Para tú conmover eso Porque hay gente Que vio Rápido y Furioso Gente que vimos John Wick Yo me cagué de risa Yo también Como que quería llorar Yo también Cuando mataron al vaina En el último Cuando le dan el balazo El público aplaudió En el cine Me faltó una bala Pum y lo mató Dije mierda Me movió tantas sensaciones Que por eso me gustó la película Y puede ser muy comercial Pero cuando vi Rápido y Furioso Y cuando se avienta El pinche güey ese En un carro Y sale vivo Y cae También me cagué de risa Y me emocionó Entonces Eso no quiere decir Que sea malo ese cine Porque es comercial Y porque no hay creatividad O porque no hay capacidad De reflexión Es bueno ese cine también ¿O no? Yo lo que te digo Es que depende A quién hace llorar Y a quién hace reír Depende a qué público Y entonces habría que analizar Al público Es que habría que analizar ¿Quién es el que hace Éxito una película? No, vamos a ver Espérate Porque el público se educa No, el público no se educa El público se educa Bueno El público se educa Y Hollywood Y Hollywood Por ejemplo Hollywood tiene Toda de su existencia Educando a un público Diciendo Haciendo un tipo de película Con un tipo de historias Que nada tiene que ver Con la vida real Ellos crearon un mundo ilusorio Con una narrativa Única Con sus propias reglas Y su propio asunto Su universo Su universo, exacto Que nada tiene que ver Con la vida real Ni siquiera con el gringo en sí Real Que por eso entonces Tuve autores La crónica de Narnia Por ejemplo Tuve Es otra cosa Lo que te quiero decir Es que Hollywood Crea un público Y le dice Esto es el cine Esto es el cine ¿Me entiendes? Y lo tiene cautivo ahí Y lo pone a llorar Cuando ellos quieren que llore Y lo ponen a reír Cuando ellos quieren que ría Porque ellos le dicen Esto es el cine Y tienen años Con una maquinaria publicitaria Invadiendo a la gente Diciéndolo Esto es el cine ¿Me entiendes? Entonces ¿Qué pasa cuando una gente Solamente ve esas películas Y de repente Ve una película Donde un plano Dura Tres minutos Te hablo Eso es una eternidad En el cine Es una eternidad Es una eternidad Es una eternidad Porque Hollywood Te acostumbró a ti A que los planos Disculpa A que los planos Ustedes dos Están colonizados Por Hollywood A que los planos No pueden dudar Cinco segundos El concepto Estudio de mercado ¿Te suena de algo? Hollywood No hace una película Y luego le dice A la gente Que tiene que gustarle Hollywood produce Lo que a la gente le gusta No Ellos crean Lo que la gente Sabe que les gusta Porque ellos crearon Hicieron que le gustara así ¿Y por qué películas Como El Quinto Elemento Por ejemplo Que son de Francia Le gustaron tanto a la gente? ¿Por qué corre Nicky corre Y le gustó tanto a la gente? Hermano Porque el señor Luke Besson Tiene una mentalidad Hollywoodense Y si ves el cine Y si ves el cine De Luke Besson Tiene toda la misma vaina Porque tiene una mentalidad No es horrible Porque De Hollywood Caballero Lo que pasa es que Tú estás casado Y parece que has visto Solamente Una forma de ver el cine ¿Qué es Hollywood? El guión Y el cine Tiene miles de industrias En tres actos Con lo correspondiente Protpoint Sus pinzas Y todo lo demás Toda la estructura Ya hablaste de tres actos Eso es chaypiriano Eso es una forma occidental De ver el cine Ya ahí te jodiste Tú no has visto el cine De esa forma Tres actos ¿Ya? Bien pero Ok Yo puedo entender Que ustedes digan Que el cine Doctor Le aburre Que eso Ustedes No ven el cine No ven el cine Como arte Bueno es su derecho No el cine es arte Pero deben estar conscientes El cine es arte No hemos dejado de verlo Como arte Vamos Pero lo que pasa Es que según El discurso de Fernando Primero El cine es un negocio Es un negocio Que crea arte Claro Yo no lo veo así Yo veo El cine es un arte Que crea negocio Claro ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque decir Que el cine es un negocio Que crea arte Estaríamos diciendo Que la literatura Es un negocio Que crea arte Y no es así Es que es un círculo Porque Vamos O sea Yo la literatura Lo veo igual que el cine Las artes plásticas Por igual Que serían Una industria Que crea arte Si Lo que te digo Es que por ejemplo Si hay una crisis En el arte También es por eso En el arte plástica Uno puede decir Por ejemplo Que el cine se acaba Si el cine comercial Se deja de hacer ¿De dónde se va a financiar El cine artístico? Disculpa Entonces Estarías diciendo Que la literatura Se acaba Porque la literatura De Harry Potter Por ejemplo Se deja de hacer Bueno Si no hubiese sido Tan vendido El primer libro De Harry Potter No iba a haber Un segundo Quizás sí Pero el tercero Seguro que no Si lo va a haber ¿Tú sabes por qué? Porque lo único Que necesita el cine Y la literatura Para existir Es alguien Que lo consuma Entonces Ahí viene La calidad Del consumidor Quien consume Cine de autor ¿Verdad? No necesita Que su película Que él va a ver Tenga 300 millones De inversión No necesita eso Él puede ver Una película Que la hagan Con un celular Y un guión ¿Por qué? Porque le va a dar Prioridad Lo que es arte La actuación No vale dinero ¿Ah? El guión Que tampoco vale dinero Sale de aquí De la creatividad Y la motivación Del artista Y un celular Que vamos Lo puede conseguir Cualquiera Y él va a ver Ese cine Y lo va a perseguir Y lo va a ver Ese público Lo va a ver Y lo va a consumir Igual que el público Que te va a leer A Rayuela Por ejemplo O cualquier otro Otro escritor Que no sea para nada Famoso Pero que ese público Identifique como un artista Y que se identifique con él Y que llene Esa necesidad De ese consumidor Pero ¿Qué pasa Con el consumidor Del cine comercial? Del consumidor Que va a ver Rápido y furioso Cuando la industria No tenga el dinero Para producir Rápido y furioso Ese público ¿Qué va a hacer? Bueno Sencillamente Como ese público Ve al cine Como un entretenimiento Pues se va A otro entretenimiento Que puede ser Que se yo La música O cualquier otra cosa Porque el cine Es un entretenimiento más Entonces Se acabó el cine Porque no hay dinero Se acabó el cine comercial Pero el cine De autor Siempre va a seguir ¿Cuánto cuesta ser actor? Nada ¿Nada? Nada cuesta ser actor No hay estudio Nada cuesta ser actor No hay ninguna inversión El actor No tuvo que invertir nada Para ser un actor Pero para tú Comparar con lo que yo estoy diciendo Para convertirse en actor Es gratis convertirse en actor No hay dinero y esfuerzo De por medio Hay un esfuerzo Pero totalmente lograble Tú no necesitas Danzar en millones Para ser actor Claro Y para ser un actor bueno Bien Y para ser un actor bueno Y también tiene que ver Ya finalmente Con algo que Dice Maracayo Que me es interesante Que es el espíritu De los tiempos Recordemos Que la etapa Para quedarnos en Hollywood ¿Verdad? Hollywood La etapa gloriosa De Hollywood Fueron A finales de los años 60 De los años 60 67 ¿No? A partir de Bonnie Clyde Hasta el 75 con tiburón En esos años El arte Se apoderó de Hollywood Y Podemos decir Que más del 70% De las películas Que se producían ahí Eran buenas Incluyendo las más comerciales Y más nimias Tenían algún tipo de valor ¿Hasta qué año dijiste? Hasta el 75 Por ahí Aproximadamente Con tiburón Y el zarpazo se da Con la guerra de las galaxias Y John Lucas Exactamente Spielberg y John Lucas Que fueron de esos De esos grandes directores Los más comerciales Y los que tienen una vocación Indiana Jones Y de la fuera E.T. fue en el 82 De Steven Spielberg Sí, sí Pero estamos hablando Que Spielberg y Lucas Fueron los que iniciaron El cine comercial El cine comercial Los Gremlins ¿Te acuerdas los Gremlins? Sí, pero está hablando De los 80 Está hablando de los 80 Está hablando hasta el 75 Pero lo que quiero decir Es que había Un público Que eso es lo que decía Maracayo Que exigía ¿Por qué? Porque eran baby boomers Nacieron Cuando un Estados Unidos Centronizó como imperio A nivel de políticas económicas Y políticas desarrollistas Estaba echando para adelante Y había un grupo de jóvenes Que además de estar En mejor situación económica Que sus padres Pues empezaron a cuestionar Las cosas Empezaron a pensar Y exigían calidad Y por primera vez En Estados Unidos Y por única vez Porque eso es inédito Los directores Controlaban los estudios Una cosa Que no va a volver A pasar Ese error Ya no lo va a cometer más ¿Eh? Porque la gente Estaba rebelándose Y la gente Estaba pidiendo calidad ¿Y quiénes Controlan los estudios ahora? ¿Quiénes lo controlan? Coño, los negociantes No se tiene que hacer Un maldito estudio de mercado Y un product placement ¿Tú estás hablando de mercado? En Netflix Que controla el cine ¿Y por qué? ¿Por qué tú no estás viendo La huelga de los actores? Por meter la ideología Entonces Es otra cosa Es otra cosa Oye, oye Pero mira Espérate Para ti Rápido y Furioso No tiene calidad ¿Leer por qué La huelga de los actores? El meter Pero leer por qué La huelga de los actores El meter El Esta ideología Con las famosas Licencias artísticas Es lo que ha venido Jodiendo el cine Está bien Ya El arte Él dice que el arte El arte Lo jodió Para ver si me queda claro Entonces Rápido y Furioso Para ti no es arte No hay calidad de cine No Oye Lo dijo bien claro Jorge Allá blanco Ese es el problema Lo dijo bien Ni avatar tampoco Jorge Ni avatar Allá blanco Jorge Ni avatar Allá Ese es el problema De ustedes Los cineastas Que privan En puta Una sabiduría Rotunda Del séptimo arte Que creen que porque Los guiones Que no son comerciales Los guiones Oye Espérate No, no, no Ustedes piensan Ustedes piensan Ustedes no piensan Que todo lo comercial Es una mierda Que todo lo comercial No existe Eso es negativo Eso es negativo Eso es negativo Pero Rápido y Furioso Es una mierda Rápido y Furioso Es una mierda En Rápido y Furioso Dime otra película Oye En Cinema Paraíso Oye En Cinema Paraíso Es muy buena Es arte Oye Dice que hay arte En Rápido y Furioso Y por qué en Rápido y Furioso No hay arte Y por qué dices Que en Rápido y Furioso No hay calidad ¿Por qué? Porque es muy comercial Porque hay un tipo Que se lanza de un carro 800 metros Y sale vivo Por eso no hay arte ¿Por qué? Debe de haber arte En el cine Simplemente porque tú ves A un tipo sentado Espérate Ves a un tipo sentado Tres minutos En el mismo plano Arriba de un carro Pensando Si voy a mi casa Voy a encontrar a mi esposa Cogiendo con alguien Ya, eso es arte Eso es arte Eso que tú planteaste Eso que tú planteaste No es arte Eso es muy reduccionista Yo una cena Eso no es arte En un tipo de maracayo Ahí tres minutos Ahí en un carro Dos tipos que se bajan A planear algo Para dar un dinero Tres minutos Yo he visto a un tipo comer En el mismo plano Tres minutos Eso es arte Eso es arte Cinco minutos Viendo a un tipo Que está En un piso Ahí sentado Con la cabeza agachada Cinco minutos Arte rápido y Furioso Eso es arte Eso es verdad Arte rápido y Furioso Lo que pasa es que Todo lo que hay en el cine Todo es arte Digamos en su escalón Rápido y Furioso Es arte En su categoría Y hay talento ahí Para lograr eso No cualquiera lo hace A mí me encanta Lo que dice Jorge Ayala Blanco Bueno, tú paisano Acerca de películas Como Rápido y Furioso Eso no es cine Eso es delirio Delirio filmado Eso es delirio filmado Se llama ciencia ficción Ahí no hay historia En Rápido y Furioso Hay historia O sea, ahí no hay historia Que la historia no te guste Que la historia no te guste Ahí no hay actuaciones La fotografía es una cosa mecánica Lo que pasa es que Estos cineastas que no pegan una Ahora se asocian Para llevarle la contraria A lo que sí tienen éxito Eso es lo que está pasando Meter a un tipo en una esquina Iluminarlo bien Bajar la cámara Hacer una contrapicada Y que se quede 5 minutos Ah, puta, qué arte Así es que lamentablemente Diablo, loco Es un arte Qué artístico, sí Así es que lamentablemente Hay arte que salga la luna atrás Que salga la luna atrás De noche En un contracampo Ahí tú le pones ahí Eso es arte, güey Porque además hay silencios No hay una banda sonora Hay un silencio Ah, ya es arte, güey Puta, qué arte A ti te gusta Silvio, ¿verdad? Te gusta el arte Te gusta Silvio Escúchate bien la masa Es arte por lo que te comunica Para que piense un poco Pero entiende lo que te comunica Entonces no comunica Si no sabe lo que te comunica Lo que te comunica Spider-Man es arte Lo que te comunica Dime, John Wick es arte ¿Qué te comunica Rápido y Furioso? Diversión, alegría, suspenso Ficción Emoción Cosas irreales Risa Me lo comunica, risa Lo irracional de Rápido y Furioso Es lo que lo hace divertido Si Rápido y Furioso fuera realista No sirviera la película Ella sirve Atrae a la gente Entretiene Porque es irreal Pero ¿quién dice que es irreal? Rápido y Furioso La ley de la física, por ejemplo Bueno, la ley de la física Pero ellos O sea, eso Tú, bueno Tú dices, bueno Esto es irreal Esto es irreal Ahora A mí lo que me da risa Es que la propia película Su universo Te lo vende como real O sea, porque No estamos hablando Todos los universos Se venden como reales No estamos hablando De X-Men Si todos los universos Se venden como reales Óyeme No, Rápido y Furioso No es X-Men No, exactamente Porque X-Men Tiene mucho más sentido Que Rápido y Furioso Porque X-Men Su universo Está totalmente justificado Porque es un universo creado Donde te dice Este tipo Le salen rayos por los ojos Por esto y esto y esto Bueno, a partir de ahí O Superman Superman Bueno, Superman vuela Porque sabemos que viene De un planeta Donde hay otras leyes De la física Y todo eso, ¿no? Y lo podemos ver Viendo Haciendo todo lo que él haga Y es creíble Ahora, cuando ves Rápido y Furioso Que son personas normales Normales Que tienen un amor Por la familia Que tienen preocupaciones Como cualquier Persona de aquí No son personas normales Disculpa Ellos se presentan Como personas normales No, no, no son personas normales Los personajes son normales No, no, no son personas normales Mira, tú tienes Son esposos Comen, mean Oye, no son normales No tienen algo sobrenatural Ya, es normal Tienen funciones especiales Tienen cualidades especiales Pero entiende que Estos dos güeyes Que piensan Que solamente el cine es arte Porque ven a un tipo Sentado ahí cinco minutos Y con la misma toma Ya, por eso es arte Ya, ellos en a vaina Y si llega una tipa Y no dice nada No habla No hay música Ya es arte, güey Ya, eso es lo que ellos No entienden Y nunca lo van a hacer entender, güey O sea, el cine para ellos Es reflexivo Es pensante Que el mensaje Es que si la pobreza De los Alcarrizo llega Y entonces yo hago Un cortometraje de nueve minutos Y entonces yo muestro A los niños sufriendo Con el moco tirado ahí Y en un colmado Eso por no miseria Es otra cosa Ya, eso es arte, güey Ya, eso es arte Porque estoy presentando Ya estoy presentando A la pobreza de los Alcarrizo De una forma natural Orgánica Sin nada Sin producción Con toda la vaina ahí Ya, eso es arte para ellos, güey Eso es como puta Ya, es un súper talento Y es un peliculón Presentar Así Pero si tú le pones Rápido y Furioso No es arte, güey Eso ahí no hay talento Ahí absolutamente nada Los efectos especiales Le valen madre La banda sonora Le valen madre No, no, los técnicos No tienen John Wick Las locaciones Le valen madre Ok, déjenme hablar Por favor John Wick Es una película Para mí Es una película buena Y no he visto la última Que me dicen que es la mejor Mejor que las anteriores Bien Es una película De entretenimiento Correcto Y a mí me gusta Sí Voy a entretenerme Voy a ver a John Wick Para entretenerme Sí Ahora Tiene esa película Para yo entretenerme Porque es que yo no Mi cerebro Disculpen, ah Mi cerebro No puedo hacer ser tonto Disculpen, ah No se puede desconectar 100% Eso no es así Por lo menos el mío No sé el de ustedes Pero John Wick A mí me entretiene Cumple esa función Porque explica su universo Y todo lo que pasa Es justificado Y aparte Le mete una crítica A su propio género De acción A todo ese género De acción Que tiene años y décadas Con la misma fórmula La misma fórmula La misma fórmula La misma mierda La misma mierda John Wick Se burla de esa vaina Sí Explícitamente Se burla de eso Y te dice constantemente Mira Esto es sátira Esto es sátira Exacto Pero Fasting the Furious No te dice Esto es sátira Esto no Esto es una mierda Que estamos haciendo Sí, sí lo dice Eso es lo que está haciendo Sí lo dice Racco en el Furioso 8 Tiene una escena En la que 8 tipos Con AK-47 Le disparan a uno De los personajes Él logra escapar ileso Y luego le dice a alguien Que tú viste que es raro Que todos me dispararon Y no me dieron ni un tiro ¿Pero será que yo soy inmortal? ¿Tendré algún superpoder? Sí hay sátira Ahora que tú no entiendas El mensaje que se te envió Que tú no lo entiendas Que tú no lo entiendas Eso es comprensible Ahí sí hay una falla Yo viste Wakanda Yo vi la 1 Que es mala Y que se coge en serio Dame tu opinión rápido Esa fue la que yo vi Wakanda Forever Dime También No hay arte Otro delirio Otro disparate Malísima Wakanda Forever Conchole Óyeme La verdad La verdad que el rasero Es el rasero comercial De ustedes Eso es genial Deja mucho que desear Genial Genial Yo le voy a El rasero comercial De ustedes A recomendar Ya te dije mis palabras Yo te hablé de Casablanca Y de Cinema Paraíso Para que No esté pensando Que yo solamente Veo comercial Iván Yo sé admirar el cine De lo que tú dices Y Barrio Chino O El Padrino ¿Eh? Barrio Chino O El Padrino Pero hay demasiadas películas Que son demasiado buenas Y que son muy comerciales Pero que son muy buenas Bueno señores Esto es La Quinta Pata Recuerden Dar like Activar Campanita Y todo ese tipo de cosas Recuerden también Seguirnos en Cine Pendiente Cine Pendiente Es un canal que tenemos Donde está José Maracayo Esto y yo Y una serie de amigos Y donde Nos tomamos esto En serio del cine Donde sí se educa Y no deliramos Oye